Un mes más en el que seguimos demostrando con resultados porque somos un gobierno diferente. Con acciones, gestiones, obras y proyectos seguimos abriendo paso a la dignidad de esta ciudad. Arrancamos la construcción del proyecto de vivienda La Victoria que beneficiará a 540 familias. Iniciamos con la notificación de mejoramiento de vivienda a 250 familias y entregamos 106 títulos en Nueva Colombia a familias que ahora son propietarias de su hogar. Junto a la comunidad, recuperamos el Colegio El Topacio y entregamos 1,8 kilómetros de Placahueya en la vereda La Unión. Porque creemos que esta ciudad puede tener un futuro y una cultura distinta, inauguramos el Centro de Formación Artística y alcanzamos 1,000 beneficiarios inscritos en el programa de alfabetización Yo Si Puedo para Adultos. Además, con la renovación de 250 metros de tubería, logramos estabilizar la línea de deducción y en el mismo propósito de prestar un buen servicio de agua, este mes entregamos la planta de tratamiento La Esmeralda. En el Cuidado por la Vida, gestionamos 30 nuevas camas UCI para la ciudad y recuperamos 3,9 hectáreas de humedal que ahora son públicas. Un mes para reafirmar que estamos escribiendo una nueva era de progreso en la ciudad. Es muy fácil ingresar al sistema de registro para la caracterización de las personas que quieran postularse a nuestro primer proyecto de vivienda. Entra a la página www.villavicencio.gov.co o www.piedemonteeicm.gov.co y haz clic sobre el banner que aparece en la parte superior de la página. Esto te llevará a esta página. Haz clic en el botón Regístrese aquí, luego elige la opción Caracterización potenciales beneficiarios de vivienda y haz clic en Consultar. Aquí te aparecerá este enlace para ingresar directamente al formulario, donde debes comenzar diligenciando la información más relevante de la persona que sea jefe de hogar. Más abajo tendrás la posibilidad de ingresar la dirección del hogar, el barrio donde está ubicado, la actividad económica del jefe de hogar y otros datos de igual importancia. Después, encontrarás este campo para diligenciar la información socioeconómica. Y por último, estarán estos espacios donde deberás añadir la información de las demás personas que conformen tu núcleo familiar. Solo debes dar clic encima de la opción Ingresar miembro hogar y te aparecerá este recuadro para diligenciar los datos de cada persona. Recuerda que cada recuadro corresponde a un integrante del hogar. Finalmente, debes aceptar las políticas de privacidad y las condiciones de uso y dar clic en el botón Registrarme. Y con eso, habrás diligenciado exitosamente el formulario. Con una inversión de 15 mil millones de pesos, el gobierno Villavicencio Cambia Contigo inició la ejecución de nuevas obras en la ciudad. Dos de estas obras son los complejos deportivos de La Reliquia y el sector de Porfía, donde los niños y jóvenes no tenían la posibilidad de espacios dignos para el deporte y la recreación. También avanza la construcción del Centro de Atención para la Mujer, que tiene como objetivo dignificar la atención a las mujeres y optimizar procesos. El gobierno de Felipe Harman entregará 360 apartamentos de interés prioritario y 180 de interés social a través del programa de Vivienda La Victoria. Ya están avanzando las obras del proyecto de Vivienda La Victoria, un proyecto que cuenta con licencia de construcción expedida por la Curaduría Segunda de Villavicencio y la obra inició desde la semana pasada. En este momento está abierta la etapa de caracterización de potenciales beneficiarios. Con música, premiaciones y un reconocimiento al diseño sostenible, se cerró la cuarta edición de La Ambiente Sevistémoda en la Galería del 7 de agosto. La estrategia que busca crear conciencia ambiental y visibilizar a diferentes grupos poblacionales como víctimas del conflicto, OSIC e indígenas, impulsar la reutilización y brindar una vitrina para talentos locales fue clausurada con éxito. Mañana más información en Al Día Contigo.